La selección mexicana de fútbol se mantiene en el sitio 18 de la clasificación de selecciones nacionales de la FIFA, en la que Bélgica amplió su ventaja en el primer lugar. La escuadra que dirige el argentino Gerardo Martino sigue dentro de los mejores 20, posición que podría mejorar si conquista el título de la Copa Oro 2019, la cual comienza este sábado. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.